bienvenido mi gente al show del coro latino miren este vídeo presten mucha atención con este vídeo mi gente mi gente miren esta mujer ha recibido una llamada este vídeo no lo acaban no lo acaban de enviar mi gente miren como esta mujer ella está recibiendo una llamada supuestamente a alguien la está llamando a ella y le está diciendo de que su esposo la está engañando me entiende y ella lo está creyendo ella está creyendo que su esposo es verdad que la está engañando entonces mi gente ustedes van a ver al final de este vídeo cómo termina esta historia mi gente por eso es que antes de tomar una decisión debemos pensar debemos pensar con mucha precaución qué es lo que vamos a hacer miren mi gente esta mujer ha recibido una llamada le están diciendo que su esposo la está engañando y todo eso pero fíjense bien lo que va a pasar en este vídeo mi gente pongan mucha atención esta mujer la garra de pique por eso que uno tiene que antes de tomar decisiones así uno debe analizar las cosas mi gente miren mi gente como esta mujer agarra y le saca la ropa a su esposo le saca la ropa a su esposo y le mete candela mi gente le mete candela mi gente debemos pensar no debemos hacer no debemos no debemos pensar así debemos que tomar medidas me tiene el deber de ella esperar a su pareja y analizar las cosas y no llegar a eso extremo mire mi gente esta mujer perdió perdió a perdió el control total mi gente de la situación mire mi gente los pantalones de su esposo oiga lo está quemando pero un milagro de dios ocurre su esposo llegó a tiempo ya iba a seguir quemando ella iba a seguir quemando más ropa mi gente mire esto es algo terrible cuando ustedes de mi gente cuando ustedes vean el final de esta historia mi gente ustedes van a pensar cuál de los dos tuvieron tuvo la culpa mi gente mire ella no puede hacerle eso ella debe meditar decir deja esperar que que mauro regrese porque supuestamente el esposo de ella se llama mauro mauro es un prestamista es un prestamista y tú sabes que esos prestamistas a veces no sé a veces están con mujeres y cositas así en la calle pero parece que tal vez alguien la conocía a ella y la llamaron para decirle que su esposo estaba con otra mujer ahora ella va a devolverle la llamada para confirmar si eso es verdad hoy ella está ella está discutiendo con la persona con la persona que él que la llamó para decirle que su esposo la está engañando a ella con otra mujer pero ella ella está ella está loca de remate porque esa locura que esa mujer hizo ahora mismo en ese vídeo eso es algo mi gente que hay que tener control de la situación miren como ella le mete fuego ella en vez de esperar a su esposo para analizar la cosa le mete fuego a la ropa de ella está buscando más ropa del esposo para quemar la pero pero gracias a dios gracias a dios que el esposo llega el esposo llega de repente llega con oye me dios mío pero yo no sé qué es lo que está pasando en este mundo mi gente ustedes van a ver van a ver el final de esta historia entonces mi gente cuando el esposo de esta mujer llega ustedes van a ver lo que va a pasar ustedes van a ver mi gente va a ver va a ver lo que va a pasar aquí presten bien presten con mucha atención esto que esto no se ve todo día mi gente es un vídeo que nosotros vimos a través de una cámara de seguridad que están en distintos lugares y mira ahí llegó ahí llegó llegó porque el esposo conoce su ropa porque imagina que llegó él le está diciendo a ella que qué es lo que está pasando que porque ella quema la ropa de él y él es lo que está así porque sabe que eso pretamente a veces guardan dinero y baila me entiende guardan dinero en pantalones y ustedes no van a saber ustedes mi gente no van a saber lo que pasó aquí porque yo tengo que decírselo mi gente mire le voy a explicar porque él está así porque ropa es sólo de menos él está discutiendo con ella porque ella quemó un pantalón hoy ella quemó un pantalón donde donde él tenía un dinero y el dinero ella lo quemó dentro del pantalón mi gente dentro del pantalón él no le está dando mente a eso es lo que le está dando mente el dinero que estaba dentro del pantalón que supuestamente se rumora de que que había de 50 mil pesos me entiende entonces esos 50 mil pesos fue de una herencia que ella la misma mujer la misma mujer oiga la familia de la mujer le mandaron con el esposo y el esposo no le dijo nada y lo guardó ahí en el pantalón y ella lo quemó también mi gente eso es para que ustedes vean que esta historia mi gente esta historia no tuvo un final feliz mi gente ay pa ya ustedes saben mi gente que esto le queda a ustedes a ti mujer que está viendo este vídeo antes de tomar una decisión analiza reflexiona porque las cosas hay que meditar antes de ella ella le está revisando ella está diciendo que cuidado si es que cuidado si es una mentira que ella que o sea que ella aquí piensa que el dinero él lo tiene ay dios mío mi gente mire mi gente tenemos que analizar bien las cosas esta historia mi gente no tuvo un final feliz pobre mauro una gente que estaban juntando para comprar un solar nada mi gente hasta aquí el vídeo recuerden que el show super coro latino 100% con ustedes hasta el próximo vídeo mi gente